como anda bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo blog espero que se encuentren muy bien bueno gente hace un montón que no lo veo hoy es domingo 16 17 por ahí no recuerdo muy bien pero es domingo y esta semana fue toda una semana que hizo mucho mucho calor por lo que me sentí completamente mal descompuesta nivel tipo desmayarme del calor de que me baje la presión así muy feo muy mal en fin bueno hoy supuestamente iba a llevar todo el día no está lloviendo llovió en hecho un ratito después ya no más y me desperté hace un ratito a la una ya son las dos me bañé y me preparé para salir a desayunar afuera porque no tengo luz y si no tengo luz no tengo cocina y si no tengo cocina no puedo hacer nada no puedo ni calentar agua para un té así que bueno vamos a estar haciendo a desayunar y a cargar el celu porque también me desperté y mi celular durmió enchufado pero no había luz así que no cargó vamos a cargar estoy ahí preparando la mochi para llevar patines porque vamos a ir a patinar probablemente me junte con agua un rato me acompañe a patinar iba a ir a patinar sola pero nada me dijo si hacía algo yo diría que no así que bueno vamos a ver si nos juntamos no vamos a ver estamos viendo y luego de eso ya volveré a casa luego tener luz cuando vuelva más tardecito así que bueno vamos a prepararnos me puse protector solar y me estoy muriendo de calor y voy a a guardar ya los patines en la mochi y vamos a ir saliendo y 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 Gracias por ver el video. Me está pegando directo. Bueno, recién salimos del shopping, de comer, comemos hamburguesita como siempre. Y ahora creo que vamos a ir a un lugar que se llama La Cancha de los Patos, que ya fuimos en otro vlog, si mal no recuerdo. Vamos a ir ahí a ver si puedo patinar, intentar patinar, porque no conozco. Esta pista donde está ahí para del skate es muy resbalosa y yo no tengo tanta experiencia patinando. Imagínense que patiné dos veces y después me caí de la escalera aquella vez y ya no pude patinar más. Así que no sé cómo está la cosa, no recuerdo haber podido patinar después. Y bueno, hace mucho calor, mucho, mucho. Supuestamente iba a llover, no está lloviendo nada, no está lloviendo nada. Así que va a estar el día bastante pesado. Espero no me baje la presión, ni sentirme mal, ni descomponerme. Así que bueno, nos vamos a ver en un rato en La Cancha de los Patos, a ver si me animo a patinar ahí. Bueno, nuevamente cambio de planes, o no, o sí o no, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que no estábamos yendo a La Cancha de los Patos, porque me di cuenta que en el camino tenemos acá el Gorki. No sé si conocerán, es un lugar acá de Ituzangó. Y dije, bueno, ya fue, vamos a ver acá si puedo andar en patines. Si no hay nadie, voy a andar. Si hay gente, no, seguramente no. Pero bueno, vamos a probar, si no me da vergüenza. O sea, si puedo andar en el piso de acá, mejor. Así no tengo que ir hasta allá. Pero va a ser un ratito nomás, porque tengo que volver a casa temprano para cocinar. Y bueno, porque mañana tengo que ir a trabajar. Voy a ver si mañana, en un rato le voy a hablar a la chica de las pestañas. Si mañana puedo ir a hacerme las pestañas con ella. Si se siente bien. Porque, ah, en el otro vlog no les conté. Pero al final no pude porque, eh, no pude ir porque tenía COVID. Y eso igual fue hace un montón, hace dos semanas. Y no me le volví a hablar más. Así que bueno, vamos a ir a. Bueno, tengo una buena noticia y una mala. Pero realmente muy mala. La buena es que tengo luz. Y la buena es que tengo luz después de más de 24 horas. Así que era pésimo, pésimo, pésimo. Eh, ayer, bueno, que les estaba volviendo de patinar. Me dijo, una buena, no tuve luz. La pasé tan mal, verdaderamente la pasé muy mal. Esta mañana me desperté re angustiada. Y hace mucho tiempo no me desperté re angustiada. Porque tenía tres problemas. Con la luz, con un tema de alquiler y con un tema de Google AdSense. Por suerte pudimos solucionar los tres problemas. Además, la cosa mala es que bueno, como pasó más de 24 horas sin luz el departamento, ya se imaginarán la heladera. ¿Qué pasó? No tengo nada de... Todo lo que estaba en la heladera se echó a perder. Todo, 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 todo. Así que nada. Voy a tener que tirar todo. Y la verdad que me duele un montón. Porque era mi comida para todo el mes. Literalmente era toda mi comida para todo el mes. Así que nada, estoy re... Estoy como medio bajón. Media como, bueno, ya está, no puedo hacer nada. Y medio como con bronca e impotencia. Porque era algo muy simple de hacer. Y yo no sabía cómo hacerlo. Llamé de no... Ayer llamé de no... Estuvieron ahí como 40 minutos. Nadie me atendió, nadie me ayudó. Ahora llegué y apenas entré al departamento vi que no tenía luz. Llamé de no de vuelta. Y me dijeron, tenés que hacer esto, 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 esto. Y lo hice y se arregló. No, tenía una bronca cuando dije... Encima me ayudó un vecino. Justo estaba hablando de un vecino y le digo, no sé cómo hacer esto, por favor. Ayúdame. Y me dijo, tenés que hacer esto. Tiki, tiki. Listo. Y yo tipo, en serio. Eso nada más. Así que nada, ya lo arregló. Lo arregló el vecino. Y me dijo, si querés que lo termine de arreglar yo. Y bueno, voy a tener que sacar todas las cosas de mi heladera. Me da mucha bronca porque en serio... Es comida y a mí me cuesta porque es mi trabajo de todos los días. Así que nada. Vamos a hacer primero eso. Luego voy a ordenar acá el departamento. Después espero merendar y ya me voy a cocinar más tarde para mañana. Porque miren, acá tengo todas las botellas de agua que no pude cargar ayer porque no había luz. Así que bueno, vamos a empezar eso. A desarmar la heladera. Me da bronca. Me da bronca porque es mi comida de todo el mes. Y que tampoco es tanta comida, pero es plata. Así que nada. Lo que más me duele es que tenés una milanesa de pollo ahí que yo la tenía guardada para cuando venía a visitarme a alguien. Entonces yo digo, bueno, tenés a milanesa, ya está. No la compro más. Ya saben que no estoy comiendo carne. Entonces, ah, y no saben. Vieron que estoy, les dije que en mi casa yo no cocino carne, no cocino nada de origen animal para mí. Pero bueno, si salgo a comer y me invitan una hamburguesita, bueno, la como. Quiero decirles. La hamburguesita que comí ayer me cayó tan mal. Me cayó re mal. Literalmente siento hasta el momento de ahora mismo que tengo una punta en el estómago que me estoy muriendo de dolor. Así que nada. Encima de eso se empeoró por el hecho de que no tenía luz, el hecho de los otros problemas. Y me voy a sentir mucho peor. Pero la hamburguesita me mató. Definitivamente cancelo las hamburguesitas de mi vida. Bueno, ¿qué iba a decir? No iba a decir más nada. Me voy a poner ya mismo la heladera que me duele en el alma. Tener que sacar todo lo que se echó a perder. Perdí la cadena de frío. Porque por ahí las verduras las puedo zafar. Pero bueno, el resto sí, voy a tener que limpiar todo. No iba a decir más nada. 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 Y me voy a tener que limpiar todo lo que se echó a perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y gente, ya terminé de ordenar De limpiar la heladera Está todo un desastre ahí Pero bueno, vamos a ir urgentemente a comprar A comprar Tengo Tengo un granito acá Sí, tengo un granito Me molesta Bueno, vamos a ir a comprar Algo para cocinar Porque si no me voy a morir completamente de hambre Tengo, primero que tengo mucha hambre Porque hoy no almorcé nada Primero, porque bueno, me doría el estómago Segundo, porque no me cociné nada Porque bueno, no tenía luz Y yo tengo esta ¿Dónde está? Acá Esta hornallita eléctrica que vino con el departamento Está pegada Y como no tenía luz No podía cocinar Así que vamos a ir de una corridita A comprar un morrón Aunque sea, un morroncito Un morroncito Y no sé qué más Ahora un morroncito Un... Ah, leche no Porque miren Hoy mi jefe Me regaló una leche vegetal Sabe que estoy tomando leche vegetal en mi casa Así que nada Me regaló esta No tardé de no comprar tantas cosas Que no vaya a utilizar Porque nada Encima esta Aunque no era mucho Por lo que vieron seguro No era mucha comida Era mi comida de todo el mes Yo como súper poquito Y me organizo un montón con las comidas Entonces nada Yo tenía todo bien Como organizado para toda la comida del mes Y bueno No me queda otra Voy a tener que ir a cocinar A comprar para cocinarme Como prioridad Un morrón Unos champi Una levité Y nada más No voy a ser lista Porque igual siempre termino comprando cualquier cosa Así que bueno Nos vamos a ver en un ratito Quiero ir de una corriente Que baje la luz Y nada Voy a agarrar la sube Una bolsa Y vamos a ir hasta el supermercado Vamos a ir a tomar el colectivo Y vamos a ir Y vamos a ir a tomar el colectivo 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 Bueno, recién volví y voy a mostrarles rápido lo que compré para no perder la costumbre. Voy a pagar esta luz que está haciendo todo mal. Bueno, recién volví y les voy a mostrar lo que compré rapidito. Tengo que arreglar todo. Tardé un montón, un montón, un montón tardé de verdad. De en serio que ya arreglaré un montón. Pagar y todo eso. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es la primera vez que compro esto y es un vino blanco. La mamá de Nahue me estuvo enseñando durante un tiempo a tomar vino blanco. Les voy a contar algo. Cuando yo tenía como 19 por ahí, mi expectativa de vida a los 25 era vivir sola, tener un trabajo estable y que me guste el vino blanco. No sé por qué, pero mi expectativa de los 25 años era eso. Bueno, me gusta un poquito el vino blanco, un poquito. Voy a tomar una copita, no me lo voy a tomar todo. Igual esto tampoco lo voy a tomar hoy, lo voy a tener en el heladero. Pero no sé, o sea, las metas de la nere de 19 años, vivir sola, tener un trabajo estable, que te guste el vino blanco. No sé las metas que tendrán ustedes a los 19 para los 25, pero yo me sorprendí, hoy en día casi 25, me sorprendí de que esas hayan sido mis metas. Bueno, un morrón, porque bueno, con esto el heladero se me confeló, el morrón, que yo siempre tengo uno bien grandote guardado. Una suprema de pollo, porque tengo que tener siempre, porque cuando viene alguien, por ahí la gente no le gusta la hamburguesa de arranzo, hamburguesa de té, qué sé yo. Y una leche también, porque cuando viene alguien no toma leche vegetal, o sea, yo entiendo que no todo el mundo esté acostumbrado a tomar leche vegetal, yo tengo esto en la verdadera postilas dudas. Luego, luego, bueno, frutilla congelada y arándanos, que voy a congelar. Champiñones, así, porque no conseguí de otra forma. Biscos de empanada, no sé por qué, pero compré un queso rallado, la verdad es que a mí el queso rallado sí me gusta, me gusta más la levadura nutricional, para usar como queso rallado, pero está carísima, muy cara, de verdad. Luego, un postrecito, porque sí, sí, soy fan de los postrecitos, y esto, que es algo que me encanta, esto es riquísimo. No lo voy a comer ahora, pero bueno. Y lo último que compré, es una levite grande, que no me puede faltar una levite, obviamente. Pero nada, esto, la verdad que yo quería comprar así, grandote, pero solo había este, así que bueno. Ya no sé si a esta hora, la verdad, a esta hora me voy a hacer una merienda, porque son las ocho y pico. Tengo que bañarme, me tengo que depilar las patas, porque tengo unos pelos así, como unos alambres. No sé, saben qué, yo no soy fan de la depilación, para nada, soy anti-depilación, la verdad, pero bueno. Con este tema del calorcito, que ando con las piernas al aire, yo no tengo problema, o sea, suelo andar con las piernas al aire, pero... Nada, no sé, me pinto, me pinto depilarme, te digo la verdad. Así que bueno, voy a guardar todo esto, voy a lavar todo rapidísimo, porque tengo que lavar acá un montón de cosas. Y nos vamos a poner a cocinar para mañana. ¡Gracias! 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 y bueno este es otro día muy muy alejado del día anterior al que grabé hace un ratito y hoy esperemos esperemos con mucha suerte poder ir a vacunar me estoy yendo hasta un lugar donde me dijeron que tienen la dosis que yo realmente necesito ustedes saben que ya hace varios blogs vengo intentando vacunarme pero está imposible el asunto porque no consigo la segunda dosis de la vacuna que yo necesito en todas las están dando la primera y la tercera así que ahora complicadísimo y bueno vamos a probar suerte en teoría hoy viene cami a casa a quedarse conmigo esta tarde vamos a ver qué hacemos así que nada no es un nuevo blog si no es la continuación de la anterior pareciera como que son un nuevo porque es un día completamente diferente luego les quería contar algo que estuvo pasando conmigo en realidad no les voy a contar ahora porque si no después me olvido y te está costando un montón grabar un montón bloguear y un montón montón editar pero espero que después de este vídeo retomemos el hábito de eso como que estuve en vacaciones me costó un montón de la rocía después problemas no sentimentales pero dudas existenciales de la vida en general y también que no me termino organizar con los días tengo que organizar mi vida en general así que esperemos que pronto pueda organizar mi vida organizar mi situación la sentimental sino situaciones del corazón no pero o sea así es que me esté pasando algo así del amor porque no porque estoy bien en ese sentido está todo bien en mi vida con toda la gente de mi alrededor pero eso es como que tengo no sé no sé cómo explicarle gente la verdad que voy a llorar no pero de verdad que estoy bien pero es como que de ratos como me pongo media triste ustedes saben que yo soy maricona que siempre lloro pero y nada no les quería mostrar eso a ustedes como que estaba joneado y todo eso por ejemplo el día anterior a este que les iba a mostrar todo lo que iba a hacer no les puede mostrar porque después me puse comida triste y nada no les quiero mostrar eso la verdad quiero que me gusta subirles contenido real pero no mostrarle cosas malas para que ustedes tampoco se pongan mal y eso pero bueno en fin ya estamos bien ya estamos de a poquito volviendo a hacer la misma de siempre retomando la energía de siempre así que bueno esperemos tener suerte que nos podamos vacunar finalmente en este blog la verdad que no sé qué va a pasar pero bueno rogamos que pueda y bueno después nos vamos a ver con cami para los todos los que preguntan siempre qué onda con tu amiga y todo eso mi amiga está bien solo que no nos vemos por los horarios del trabajo pero bueno hoy coincidimos así que va a ser un golazo la verdad que no nos vemos en el próximo vídeo Bueno gente, ya salí de darme la segunda dosis oficialmente Les digo la verdad, estaba temblando un montón Y me puse muy nerviosa Pero bueno, ya estoy feliz porque realmente Deseaba con todo mi corazón Poder vacunarme Ahora tengo que esperar a Cami Me duele un poquito el brazo cuando lo levanto No sé por dónde estará Porque ninguna de las dos creo que tenemos batería Así que complicado el asunto Si nos apaga el teléfono no lo vamos a encontrar nunca Así que voy a quedar un ratito acá Hasta que ella me confirme Dónde es que está Y bueno, nada, súper feliz De verdad, de verdad que muy feliz Porque bueno, ahora puedo ir al cine, tranquila A seguir cuidándonos Obviamente, siempre comer bijo, alcohol Todo lo que corresponde Pero lo bueno es que ya puedo ir al cine La verdad es que yo estaba bastante preocupada Porque no podía ir al cine Ese era como el top de las preocupaciones Les entró otras cosas Pero en fin Esperemos a Cami Y luego sí, vamos a ir para la casita ¿Por qué? Nadieendra ¡Suscríbete No sé, se escapó uno La policía interceptó el colectivo Se ve que uno robó y se subió al colectivo Me parece que no estaban al colectivo Sí, lo bajaron al colectivo y se fue corriendo Sí, se bajó al colectivo y se fue corriendo Sí Gente, no sé qué onda Estamos en Morón y no sé qué pasó Se fue el colectivo a la mierda No, 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 no Ah, sí, está ahí Bueno, la cosa es que estábamos con Cami en un local de Morón Comprando un cargador Y lo interceptó de frente de la policía Un colectivo Y Y nada Y el policía empezó a decir Bajate, bajate Y por lo que escuché Había un chabón que estaba armado Arriba del colectivo Así que bueno, miren Acá estamos viendo el chisme El chisme acá Tenemos que ir a tomarnos el colectivo Para estar moviendo el chisme El colectivo retrocedería es porque hay autos en contramano Se le da un poquito Ay, a mí no se puede pasar por la calle porque está ahí el chabón No me queda bien otro la gente Bueno, gente Vamos buscando el chisme más en profundidad Está la policía parada con el colectivo de frente Voy a tratar de grabar medio con carpa Pero bueno Acá, Neri, modo periodista Vamos a ver, vamos a ver qué onda El chisme El chisme es furioso Ella, a lo loco Ah, porque toda la gente debe ir en modo testigo ¿Será? No sé No sé Yo grabé, está no voy a mí Ay, sí La mía La mía La mía La mía La mía Bueno, gente Ah, estoy muy oscura Pero recién llegamos a casa Y vamos a ir a comprar brócolis que queremos comprar ¿Qué les voy a decir? No, estuvo intenso, intenso el coso de la policía No nos quedamos mucho tiempo porque nada Se iba a ser tarde Tenemos cosas que hacer Vamos a ir a comprar al supermercado Y nos vemos en un rato porque voy a dejar el celu cargando Así que bueno En un ratito nos estamos Bueno, mis Recién llegamos Estamos todas empapadas Por cierto, no nos agarró tanto la lluvia No doy un montón el brazo No les puedo explicar Bueno, les voy a mostrar las compras Para no perder la costumbre Bueno, levité Ah, no la vi Ahí, levité Discos de empanada Porque la idea es acertar La idea Bueno, este Miren, el gusto topísimo de Camila Top, top Yo les decía Amiga, no compres eso Es re caro Pero es el gusto Para que trabajas Para que ella dice Para que trabajas Yo digo No, es muy caro esto Díganme Dejen acá en los comentarios Si ustedes alguna vez comieron esto Y si comieron se lo gustó Para mí es horrible O sea, no lo comería No lo compraría No lo compraría Comer sí Como obvio Pero no lo compraría Eh, después Bueno Otra levité Siempre compra así Estas dos Porque están en promo Hay una que es de 250 Y de 250 Y de 250 Tipo sale Lo mismo que estas dos De 225 Así que nada Después, bueno Eh, postrecito Salsa de soja Porque yo A hidratar Es más texturizada Pero creo que voy a cocinar Lentejas Azúcar Como vieron Y otro dijo Ay, compramos diferente Amiga ¿Por qué? No sé Y bueno Nada más Y gastamos 1300 1300 Gastamos Nada más Así que bueno Vamos a ordenar Todo esto Y Nos vamos a poner A cocinar Porque ya Es bastante tarde Nos vamos a poner bueno gente miren así quedó nuestra este es de cambio que tiene que ser rayado este es mío así quedó nuestra comida al final empezamos con que íbamos a hacer taco después con que íbamos a hacer arroz con verdura y después tenemos siendo sopa que en realidad no quedó mucha sopa porque no tiene de jugo y estamos acá con un juguito y la velita súper románticas y nada vamos a comer y luego tengo que ordenar todo el departamento en lo posible y ya no creo que hagamos nada estamos comiendo acá en el piso porque miren todavía no tengo la misa bueno ignoren el desastre por supuesto pero tengo la que la mesa va a ir ahí y se atrasó el todo el tema así que bueno estamos esperando y bueno vamos a comer esto y nos vamos a ver en un ratito olis bueno gente ya comimos con camisa estuvimos echada rato largo con un postrecito inclusive y todo y ya no es que no estamos preparando para dormir pero ya estamos haciendo fiaca e igualmente voy a cerrar este blog por hoy acá es un blog bastante largo de días bastante variados es como un mix de varios días pero bueno espero luego de este ya estar al día ponerme de vuelta en orden con los blogs y todo eso así que bueno espero que les haya gustado no olviden dar like comentar y suscribirse todo eso y nos estamos viendo en el siguiente vlog o vídeo bye muau 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 muau